7 minutos pasaron de las 2 de la tarde y si pasaron cosas en el tramo final de la campaña intenta acercarte a vos la palabra de candidatos y candidatas que puedas elegir en las paso del domingo una de las candidatas sobre las que más se habló que tiene además una disputa en su organización contra otro precandidato es miriam bregman la precandidata del fit a presidenta que tiene la gentileza de visitarnos esta tarde aquí en el estudio de radio con vos cómo estás miriam muy bien muchas gracias por la invitación dura una campaña no sí dura y además a cabo sabés que no hay aviones privados no hay nada entonces hasta el perro me ladra cuando vuelvo a casa viste como diciendo dónde estabas dónde estabas dice dimitri porque me dejaste porque me dejaste no no es duro pero bueno nosotros igual te digo la verdad estamos acostumbrados a una militancia intensa estamos acostumbrada no no es que el resto del año hacemos la plancha viste porque muchos se despiertan para para las elecciones no es nuestro caso precisamente ahora en esta campaña la izquierda se vio en un punto eclipsada arranco por ahí que quizás sea un grano por un discurso que antes no existía es como que la ultraderecha canalizó parte del malestar que antes era yo no voto ni a ni a ese ni a ese porque me tienen hinchado la bola voy y voto a la izquierda bueno ahora apareció otro y encima que tiene un discurso contra ustedes directamente sí claro lo que no no sé si si canalizó algo que antes canalizaba la izquierda esa es mi duda porque la izquierda hizo en el 2021 su mejor elección a la que surgía javier mile y todo ese fenómeno hemos tenido muy buenas elecciones la mejor elección ejecutiva del 83 esta parte con alejandro vilcan jujuy concejales en córdoba una elección ultra polarizada con mucho voto en blanco ingresa laura vilcha es mi compañera como concejal diputados y concejales en neuquén el primer legislador provincial en chubut hace unos días entonces eso creo que no lo que sí es seguro que las clases dominantes de este país siempre un pasito más adelante previeron lo que se está viendo ya como un fenómeno que nadie puede negar un enorme enojo descontento con la dirigencia política tradicional y crearon esta figura de javier mile y para que ese descontento con la dirigencia política quede en eso quede en un descontento con la dirigencia política la que le podés decir lo que se te ocurra pero que jamás te lleve a cuestionar al poder real a los dueños de todas las cosas a lo que está detrás de este plan económico de estas políticas entonces el enojo es legítimo sí pero los cuestionamientos tienen que ser mucho más estructurales y eso es lo que javier me ley evita vos fijate que es mucho griterío pero incluso en jujuy salió a decir que morales tuvo una mano muy blanda después de la represión que hizo morales no salió a apoyar la resistencia popular que hubo gigantesca a las comunidades originarias nosotros tenemos nuestros dos candidatos a diputados la primera natalia morales el segundo y van curso los dos detenidos que hubo de candidatos en la en la provincia no en esta en estas últimas manifestaciones bueno mientras unos somos perseguidos otros apoyan a los perseguidores entonces veremos qué resultado tienen las elecciones pero es un experimento que desde lo electoral les puede salir bien lo cual no quiere decir alejandro que después puedan aplicar lo que dice porque cuando vos miras estudios de opinión mucho más detallados decir hay que ajustar sí hay que ajustar mucho de los votantes de mi ley hay que ajustar en educación hay que terminar con la salud pública ah no eso no que es lo que propone mi ley la segunda cosa es decirlo y otra cosa que después tenga apoyo concreto en esas políticas pero por fuera de lo que sucede con con los libertarios o con 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 todo este sector hay un corrimiento de todo el sector de la política tradicional a la derecha o sea incluso esa ultraderecha arrastró a otros sectores discursivos que digo por caso patricia bulrich junto por el cambio eso es así es así hay un corrimiento enorme de la agenda política a la derecha donde todas las discusiones son entre derecha y ultraderecha donde se ha aceptado todos los lugares comunes de de la derecha esto de emitir produce inflación viste pagarle al fondo no produce ninguna inflación de emitir para el dólar soja no produce lo que produce inflación es cuando emitís para asistencia social ahí es inflacionario hasta la médula bueno se fueron aceptando todos los lugares comunes de la derecha y otros que se aceptan por decantación si vos lo ponés a juan manzur o intentás ponerlo juan manzur de vicepresidente como intentó en un momento el frente de todo unión por la patria es obvio que después no vas a poder tener un gran discurso feminista si vos lo ponés arcioni de segundo en una lista que lleva juan grabois y que lleva sergio masa te parece que vas a poder hacer un gran discurso contra el extractivismo cuando en tu lista nacional para la sur nacional lo tenés en un lugar central arcioni bueno el corrimiento a la derecha no solo se lo adjudiquemos a mi ley sino en esa comodidad que le produce al resto de las fuerzas políticas eso porque permite una explicación que hace dos años cuando lo decíamos nos decían oh la izquierda de nuevo repitiendo lo mismo se llama fondo monetario el condicionamiento del fondo monetario es total no deja espacio ni para demagogia es la campaña con menos promesas de la historia te prometen si te van a reprimir o si te van a ajustar esas son las promesas de esta campaña entonces creo que el fondo monetario condiciona tanto 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 el modelo el programa económico de los candidatos que no les queda mucho espacio para nada si vos te fijás en lo esencial el esquema es más extractivismo una primarización total de la economía con un esquema de bajos salarios y algo de asistencia social tal vez ahí discuten cuánto de asistencia social pero el esquema es ese y no se sale nadie de ahí dado que la izquierda no figura entre las alternativas con más chance de llegar a la presidencia en esta elección hay mucha gente que puede pensar nutro el congreso con diputados y diputadas de izquierda que hagan lo que hiciste vos lo que hizo nicolás del caño lo que han hecho en general pitrola del pla en el congreso es decir intentar que no pasen las leyes que agreden más a determinados sectores empobrecidos o precarizados de la población crees que si se da lo que las encuestas auguran que es que van a tener muchos votos los de ultraderecha el congreso va a proponer todavía leyes más agresivas o más regresivas en ese sentido mira creo que es muy importante la presencia de la izquierda en los recintos porque sirve de punto de apoyo indiscutible para la movilización vuelvo a jujuy sin esos seis convencionales de izquierda del frente de izquierda de nuestro de nuestra alianza en el recinto hubiese sido muy distinta la discusión los primeros días ni se hablaba de lo que pasaba adentro nos costó un montón salir afuera llevábamos a las comunidades no la dejaban hablar llevamos carta en hora corteña pérez esquivel no sé qué hicieron con las cartas pero seguro que nada bueno es decir el rol que cumplimos es importantísimo pero yo no veo esa diferencia en la situación política que está la argentina lo que se prepara esto que te digo un extractivismo feroz para nuestro país donde los dólares se lo llevan unos pocos y las vaquitas son ajenas y el pasivo ambiental es nuestro donde el desastre que están haciendo ya lo podemos ver no veo que sea igual votar o no votar a la izquierda veo que es el momento de dar un mensaje contundente clarísimo clarísimo que no es lo mismo cuántos somos cuántas somos el 13 de agosto diciendo basta diciendo no al extractivismo por los derechos de las mujeres no es lo mismo alejandro no es igual porque la argentina ha entrado desde hace bastante tiempo y hasta esta imposibilidad de propuestas que enamoren en la lógica del mal menor entonces votemos a este porque es menos malo que el otro votemos a este porque va a controlar al otro nadie controló a nadie se salieron las peores leyes incluso el bloque de juan grabois que ahora te promote voy a controlar a masa hace cuatro años lo charlábamos hoy después de que le votaste a masa todos los beneficios para la automotriz el presupuesto del fmi le votaste los beneficios para la una industria con que vas a controlar más bien masa los controló a ellos y los sometió a cosas terribles llegaron a firmar un dictamen de ampliación de la ley antiterrorista entonces yo creo que tener una izquierda muy fuerte en estas elecciones es lo único que para la derecha y te lo digo convencida es convencida como que siempre fui la que me enfrenté a ellos en la calle en el recinto contra el fondo monetario entonces me parece que no no es igual por lo menos para las mujeres es bastante distinto a mí me toca ser la primera candidata mujer dentro del frente izquierda unidad y acepto ese desafío sabiendo que no es fácil pero también sabiendo que no es lo mismo que quiere que resultado obtengamos el 13 miriam en el resto de las fuerzas políticas hay algunas diferencias en algunos temas más allá de esta lectura que haces vos respecto a la derecha en lo que si no hay diferencias es en lo que tiene que ver con el fmi es cierto que hay un sector del kirchnerismo que ha planteado fuertemente que hay que renegociar que la salida tiene que ser política ustedes directamente desconocen esa deuda dicen es ilegítima ahora cómo se hace para gobernar sin por lo menos sentarte a discutir con el fmi más allá de decirle la deuda es ilegítima para mí lo que nos tienen que explicar es cómo van a ser para gobernar con esta deuda el fondo es exactamente al revés la pregunta porque la deuda con el fondo es impagable a partir del año que viene fin del 2024 acá el economista puede dar más precisiones que yo seguramente empiezan los pagos grandes a los acreedores privados entonces lo que nos tienen que decir es cómo van a gobernar con esto lo que yo sí te puedo decir cuál es el plan que tienen y de nuevo incluyo esto lo votaron todos lo votaron los tres diputados de juan grabois que es el presupuesto donde masa decide pagarle al fondo recortándole a los jubilados para mí eso es inmoral yo lo digo directamente bueno podés decirle voy a pagar el fondo recortando a los jubilados y el gran recorte que se hizo en el presupuesto que se está haciendo efectivamente ya van creo que más de 400 mil millones en lo que va del año es en jubilaciones asignaciones sociales es decir el acuerdo con el fondo se está pagando con el hambre del pueblo entonces yo ahora te puedo contestar te puedo hablar de la deuda odiosa algo que vengo insistiendo hace mucho una doctrina que méxico utilizó tres veces que la ha utilizado hasta eeuu que tiene que ver con lo que encaja perfectamente la deuda que tomó macri es una deuda donde el acreedor sabía que el destino no iba a ser el que se declaraba porque estaba jugado al eje tran bolsonar o macri y del otro lado quien tomaba la deuda no le iba a dar el destino que debe tener un endeudamiento público sino habilitar la fuga y el juego financiero cuatro amigos bueno desde el punto de vista legal no cumplió con los requisitos es totalmente ilegal ya no lo dice la izquierda miriam brekman lo dice ahora hasta la agn lo dijo alberto fernández que se presentó como querellante y desde el punto de vista político además de una infamia es impagable entonces lo que te están prometiendo por eso insisto tanto con lo del extractivismo porque tanto extractivismo es para pagar la deuda es para conseguir los dólares no es que quieren rematar el litio quieren avanzar una reforma constitucional a la rioja la famosa ley antipiquetes de de sáenz el peronista en en salta que era para que no le corten las docentes no le corten la ruta que precisamente es la llamada ruta del litio como descubrieron que si ahí cortaste aumentan los salarios y consiguieron muy buen aumento de salario claro surge la ley antipiquete pongámosle piquete a todo no todo lo que quieras estigmatizar llamalo piquete bueno eso no es casualidad no es casualidad arsión y a la cabeza de la lista ahora miriam es cierto que la izquierda ha tenido mucho éxito en visibilizar conflictos en ponerse al frente en aparecer en estar y que si no existiera esa representación parlamentaria hay muchas cosas que ni se sabrían ahora está lista para articular alianzas de tal modo de cediendo un poco imponer iniciativas que de otro modo no se tratarían te digo porque el caso un caso que a mí me facturan como si yo fuera parte del frente de izquierda por las veces que los he defendido en muchas cosas y por lo que les he reconocido por ejemplo su postura frente al fondo monetario internacional que me parece que es la más realista de todas destaco esto porque le suelen decir utópicos y demás pero es cierto que cuando hubo la oportunidad de cobrarle un impuesto a los ricos el frente de izquierda no votó ese proyecto se abstuvo y el proyecto salió con otros votos que el mío que yo estoy muy de acuerdo en cobrarle impuestos a los ricos yo también y por qué votaron yo estoy absolutamente en contra y no sólo un tributo una vez sino que invertir este esquema impositivo el esquema impositivo argentino hoy es terrible se sostiene el 30 por ciento ingresa del IVA y la riqueza lo que llaman bienes personales pero sería podemos llamarlo que sería como un impuesto a la riqueza a la riqueza es el 2% el ingreso del estado es obsceno bueno ese esquema el frente de todos no lo cambió y él vos pensás que ese impuesto se dio en un momento muy particular igual el frente de todos tenía los votos no yo te digo porque nosotros tuvimos una abstención donde pedimos que se divida la votación y no quisieron hacerlo qué pedíamos nosotros que lo que iba destino a barrios populares lo que iba de destino a progresar que después no se ejecutó lo dijo cristina kirchner no yo en el 2021 cristina sacó una carta diciendo esta parte no se aplicó eso también me lo tenés que reconocer porque ya no es una idea mía como mínimo guzmán se sentó arriba de una parte lo que nosotros estábamos de acuerdo es financiar el gasoducto a techín y yo no estoy de acuerdo con financiar el gasoducto a techín no estoy de acuerdo la escuchaba laura rocha el domingo en esta radio en un reportaje que le son ramón indar no quiero errar la cifra pero hablaba de 10 mil millones que se les transfirieron en los últimos años a todo lo que es el proyecto vaca muerta yo creo que no yo creo que eso no está bien y menos en la pandemia donde la gente no podía comer alejandro financiar el gasoducto a techín porque no se nacionalizan los recursos bueno el gasoducto igual quedó en cabeza del estado lo hizo techín pero es propiedad del estado nacional vos vos darás constancia que ese mismo relato nos hicieron cuando vino chebrón que también me reprimieron en la puerta la legislatura de neuquén en el 2013 con mi compañero raúl godoy estábamos allí las comunidades mapuche y demás y la gente sigue sin tener gas arriba de vaca muerta en a un hielo sauce viejo y tiene los terremotos producto de los sismos que produce el fracking yo no voy a repetir ese esquema mira me pueden tirar con lo que quieran discutir cómo se le cobra a los ricos es lo que hago te digo te puedo mandar las publicaciones que hago todos los días porque es obsceno el esquema impositivo argentino no va no va las mineras supuestamente tienen que aportar un 3% terminan pagando el 1,5 pero más allá del caso del impuesto a las fortunas que igual no no yo insisto en que bueno yo no estoy de acuerdo pagaban los ricos más allá de que para que se usara sí yo estoy de acuerdo que esos ricos paguen lo que nosotros queríamos por eso pedimos que se divida la votación y no quisieron alejandro porque el interés estaba ahí es que es que ese dinero vaya a para pensar las necesidades sociales no para pagarle a techina el gasoducto por eso pongamos que son dos cosas distintas pero que eso eso pero convengamos que al resto no que al resto de las fuerzas no les dicen y por qué le votaste la ley del conocimiento a los que más ganaron porque le votaste retenciones cero hasta el 31 a las automotrices que son las que más ganaron nadie les pregunta entonces han hecho un fetiche de que la izquierda explique eso yo lo explico porque estoy convencida que hicimos bien que dimos un mensaje político si no hoy no se estaría hablando de esto te digo ellos tenían los votos juntos por el cambio votaba en contra la manera de diferenciarlos y si no tenían los votos Miriam vos crees que ahí la negociación podría haber sido distinta yo creo que ahí podríamos haber logrado dividir la votación estaba la gente muriéndose de hambre voy a repetir estamos en plena pandemia decirlo ahora acá tranquilito sin barbijo es bárbaro pero la gente no tenía que comer la gente no tenía que comer y por algo perdieron las elecciones después de eso perdieron las elecciones siguientes y nosotros hicimos nuestra mejor elección ¿sabes por qué? yo estoy convencida de esto porque puedo explicar lo que hago alguien me podría decir no coincido igual le hubiese dado la plata techín para que haga el gasoducto es una discusión legítima pero puedo explicar lo que hago otros no lo pueden explicar yo creo que no pueden explicar por qué le dieron retenciones cero las automotrices hasta el 2031 y quedamos nosotros de la izquierda ahí cuatro viste a los gritos en el fondo y el resto levantando la manito como el gatito de la suerte pero yo lo que te preguntaba por eso más allá del caso del impuesto a las grandes fortunas es si la izquierda está lista para para articular incidir sobre proyectos y votar proyectos que les parezcan un poco chotos es lo que hace no no un poco choto no 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 si porque mirá hay un caso de un dirigente trotskista que yo entrevisté en Portugal que se llama Francisco Lousa que vos lo debes conocer porque los trotskos se conocen a nivel mundial hay internacionales y todas las cosas creo que es de otra que el PTS es de otra ¿vos está queriendo decir que somos pocos? no no bueno que se yo no dejemos que diga eso no dejemos que diga eso hagamos algo gol hagamos algo gol nos reconocemos por el aroma a los trotskos se nota que es un buen aroma sí, sí, es una trotskormona una trotskormona a este que yo no le olí la hormona a Francisco pero bueno, fue muy interesante la entrevista el tipo era parte de un gobierno con el PC y con el socialismo que torció la austeridad del Fondo Monetario justamente hizo eso que vos decís se podría hacer en caso de que ellos reconozcan el poder ajeno no es el mejor porque terminaron perdiendo gran parte del apoyo social por haber apoyado ese gobierno o sea, al bloco no le fue tan... al bloco de izquierda de izquierda no le fue tan... no tengo tu pronunciación Alejandro no, no, yo como mi portugués es de playa es de playa, de pedirle que... caipirosca no, no, pero en ese momento frenaron los abrazos trotskos hasta para pedir... ¿por qué una caipirosca pedís? ¿no pedís una caipirinia? no bueno, después hablamos de bebidas alcohólicas después de la tanda después de la tanda por supuesto acá se conforma distinto el gobierno no, 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 no pero quiero ir a esa discusión porque ya que estamos en las citas internacionales Varoufakis dijo que ese tipo de alianzas que habían hecho partiendo por Siriza, Podemos y demás le hizo más daño a la izquierda que Margaret Thatcher o sea que el balance de esas experiencias en Europa no es el mejor lo vemos ahora Podemos detrás de otra coalición que terminan estando en un gobierno en el marco de la guerra de Ucrania de un gobierno que está alineado con la OTAN o sea que es una discusión muy específica que si querés la hacemos porque me encanta y me parece genial poder dar esas discusiones porque a veces, viste, si no queda todo como que desde Argentina vamos a solucionar el mundo no, está bueno mirar las experiencias internacionales y eso que dijo Varoufakis a mí me griego, ¿no? no es necesario que lo aclare por ahí uno dice cosas me parece que es terrible porque muestra que este tipo de concesiones y terminar aplicando los planes de ajuste de la troika te llevan a lo contrario que la izquierda pierda peso y que fue lo que pasó también en Portugal mirá, yo te voy a poner ejemplos porque no se puede hacer generalizaciones te pongo uno, ley de moratoria sí ley de moratoria yo tenía otro proyecto teníamos otro proyecto mucho mejor para las jubiladas de este país bueno, antes que nada y que no se puedan jubilar termino votando eso pero a mí me hubiese gustado que estén todos los sindicatos todas las organizaciones en la calle peleando por una verdadera ley de jubilaciones para que nadie quede afuera y no esta que tiene miles de trampas y con la ley de humedales han tratado de negociar después oh, acá Gaby puede haber y hemos hecho de todo para que salga la ley de humedales y no quisieron porque la Cámara Minera fue la que llamó o sea, no es un problema de intransigencia de la izquierda que es todo o nada porque puede ser una versión un poco infantil sino que nosotros damos la pelea hasta el final ahora, como te digo están esos casos bueno, la ley de Cupo en las listas yo tenía una ley que para mí era la que correspondía que las mujeres no tengamos un piso en el 50% un techo sino un piso incluso eso generó discusiones en la izquierda mis compañeros del Partido Obrero por ejemplo no estaban de acuerdo ellos se abstuvieron yo voté igual la ley de Cupo porque creo que las mujeres tenemos que tener un lugar lo veo en Tucumán donde no hay ley de Cupo y ni en los afiches una mujer no dijera Alejandra Regues mi compañera un día le digo ¿por qué sos la única mujer en todos los afiches de la Ciudad de Misera? porque acá no hay ley de Cupo entonces no es que uno es intransigente o una es intransigente las mujeres construimos la ley de aborto bueno, pero eso es importante en forma totalmente transversal muy diversa pero el objetivo pero el objetivo era la ley de aborto legal y nunca transigimos eso entonces esto de que tenés que bajar un poquito para llegar me parece que es al revés que lo que hay que tener es principios coherencia y ponerse objetivos claros pero ¿sabés qué termina pasando muchas veces con eso? que en función de los principios de la independencia o de preservar el espacio la referencia no se consiguen cosas ¿cuándo? ¿como qué? bueno la experiencia de la reforma tributaria en otros países por ejemplo muestra a la centro izquierda cerca de la izquierda si pudiéramos pensar yo no te digo que lo fueran a hacer ellos no, no porque acá lo planteamos muchas veces lo que vos decís Ale permanentemente discutimos nosotros en el Congreso que este esquema impositivo no va más por eso te pongo el ejemplo de la moratoria jubilatoria que tenés un claro ejemplo y ahí quizás tengas que bajar todas tus aspiraciones de máxima y llegar a comerle una coma al artículo tal y es cierto va a ser menos de lo que querías pero más que nada pero es que eso es lo que se hace en general cuando uno vota ustedes están abiertos a eso pero ¿cómo abiertos? te acabo de poner un ejemplo yo jamás voy a hacer algo que perjudique a los trabajadores a las trabajadoras lo que no quiere decir que es lo contrario que vos partís bajando tus aspiraciones porque por eso no movilizaron contra el Fondo Monetario no claro yo lo discutí acá con Leandro Santoro la correlación de fuerzas que ellos decían no nos da la correlación de fuerzas no le va a dar nunca a Leandro Santoro claro se genera a Leandro Santoro no le va a dar nunca la correlación de fuerzas porque ayer creo que fue acá también no, no quiero hacerle tanta publicidad paren un poco creo que fue acá que ya se bajó de la ley de alquileres y dijo que hay que achicar el plazo estaba inquilino agrupado furioso él dice lo que dicen todos que es que la ley no alcanzó para contener el precio de los alquileres no, no, no no decimos todos eso no decimos eso eso dicen las inmobiliarias nosotros decimos que si vas a cambiar la ley tiene que ser para darle más beneficio a los inquilinos para regular la vivienda ociosa para que no se vaya todo al alquiler turístico en dólares no dijo eso Santoro entonces con esa idea de que vos bajándote un poquito podés ampliar lo que van haciendo es todo el tiempo bajar las expectativas más abajo más abajo y ¿sabés qué pasa con eso? avanza la derecha por eso los que tienen que explicar por qué la derecha creció tanto en el último tiempo son los integrantes del Frente de Todos o Unión por la Patria y te lo digo porque un tema que me dolió en el hígado es en un debate que por fragmentos se está haciendo en Telefe espera que veas que no solo te escucho Radio con Vos y tu programa que se está haciendo en Telefe donde Juan Grabois adopta la teoría de que si que las pymes están mal por los derechos laborales y que no pueden dormir los dueños de las pymes por los derechos de los trabajadores y que si te hacen un juicio por un endemis pero eso es ¿cómo vas a empezar la campaña antes del 13 de agosto ya bajando los derechos de los trabajadores? eso es una concesión ideológica yo no estoy dispuesta a hacer esas concesiones ideológicas Alejandro ¿sabes por qué? porque en la Argentina hubo legislación mucho más dura muchísimo más dura laboral después vino la dictadura vino el menemismo reventaron todo ¿y vos qué decís que las pymes quebraban en masa en la Argentina? para nada entonces le sacás el foco a la responsabilidad de la dirigencia política que nos trajo hasta acá y se lo empezás a poner a los derechos de los trabajadores si para vos ablandar un poquito es eso yo te digo no yo te digo no ahora si para vos es que en algo que no es lo sustancial entre todos y con un movimiento transversal podés conseguir algo puede ser pero la verdad es que hacerlo norma y decir siempre que vos cedés algo podés conseguir algo en general se ha demostrado en los últimos años que siempre que vos cedés algo te duermen vos con juan grabois tenías una buena relación o la tenés no hago ninguna crítica personal no 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 ya lo sé de hecho creo que fuiste su abogada en alguna situación por supuesto si patricia bulry lo persigue de qué lado me voy a poner bueno yo te digo yo tengo principios no hago especulaciones electorales ah no viste a ver si este después es candidato y se presenta no desde ya pero él está por supuesto dentro de de las PASO de unión por la patria vos estás en el FITU pero hay en esas circunstancias sabiendo que no y que pueden tener posiciones distintas ¿podría haber una confluencia en algún momento? a mí me hubiese gustado que ellos salgan a la calle contra el fondo que los movimientos sociales que dirigen salieran a la calle contra el fondo olvídate de las elecciones poderosos movimientos sociales poderosos sindicatos influidos por el kirchnerismo en nuestro país vos decís que el rol es nada más que hacer actos electorales o si contra el fondo no solo hubiésemos salido a la izquierda muchas organizaciones sociales que nos acompañaron toda esa fuerza de la clase trabajadora de los movimientos sociales se hubiese puesto en la calle no hubiese sido algo totalmente distinto no solo para Argentina para todos los pueblos del mundo que hoy están viviendo crisis de deuda o que van a crisis de deuda que la suba la tasa en Estados Unidos le complica el pago de sus deudas no hubiese sido distinto ahora yo políticamente voy a mantener mi independencia voy a seguir peleando por lo que creo que hay que pelear por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras porque las mujeres no tengamos que resignar nuestros derechos y esperar que primero se le pague al fondo que después no sé qué yo voy a seguir peleando por todo eso pero hay ejemplos concretos que hubiesen permitido cambiar una situación y que no se hizo entonces después en elecciones viste todos tiramos nuestra propia bomba pero y por qué no se hizo por qué no se peleó sexto año si no me equivoco consecutivo que ha ido al salario si claro es una asignatura pendiente para la CGT más que para los movimientos y la CTA si 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 y entonces me parece que es importante porque uno habla y habla también a través de de sus candidatos por eso insisto a quienes llevamos las listas yo en la ciudad de Buenos Aires como candidata legisladora Andrea Datri feminista socialista para mí es un mensaje en la ciudad donde salió mi ley no es que decías a ver quién va de candidata no no una feminista socialista a la cabeza a la legislatura porque es la ciudad donde nació la principal reacción si lo queremos una cosita más Jorge Adaro nuestro jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires es el docente perseguido por Soledad Acuña es un mensaje político de qué lado está con Acuña o con la docencia de la ciudad que defende la escuela pública todos los días para mí es importante porque hablamos no sólo por la cabeza de la lista uno tiene que poder responder y hablar por cada uno de los compañeros y compañeras y por las peleas que dan todos los días en la ciudad también se discute mucho el tema de los piquetes y hay un montón de gente que adhiere a propuestas muy extremas pasarles por arriba pegarles encarcelarlos ponerles electricidad no des ideas no sigas ampliando derrumbar edificios para que no tengan donde movilizarse exactamente todo esto es real y llegó a ese extremo en el discurso público de violencia digo tus socios internos en el FIT les reclaman a ustedes que no tienen tanta presencia de los movimientos sociales de la calle justamente en sus listas qué decís vos frente a eso no mira yo te digo que primero que yo no he usado la campaña electoral para hablar en contra de otros compañeros y compañeras de izquierda y lo mantengo y muchos votantes o que nos acompañan habitualmente me lo agradecen me lo agradecen porque en un momento de ajuste de ataque de todo lo que estuvimos hablando antes donde solo se promete más ajuste para las y los que trabajan que yo me ponga a discutir los espacios que tenemos contra la izquierda me parece que hablaría mal de mí y yo hablo con no sé si hay un nivel para medir un nivel de barro en sangre pero pero sí podemos debe haber nivel para medir las peleas que uno ha dado y esto que te digo de haber estado siempre del lado de las y los dirigentes sociales cada vez que los persiguieron acompañar sus luchas que compañeras de las tomas de tierra de Guernica como Nicole Salvatierra hoy integren nuestras listas que esas mujeres como Ana Maya de Mendoza que cada día se levantan a las 5 de la mañana porque es la hora que el gobierno de Mendoza te abre la gotita de agua que tenés para poder regar las vides de un vino riquísimo que otro se tomará en algún otro lugar del mundo o esos trabajadores como Víctor Cosechero del Limón en Tucumán que integra nuestras listas y que dice a mí solo me queda estar con usted porque quiero trabajar 6 horas porque las 12 horas que me hacen trabajar recogiendo limón yo no lo puedo soportar no sé te podría nombrar un montón de cosas así de nuestras listas que prefiero hablar desde ahí porque me parece que habla de una izquierda totalmente inserta en los sindicatos algo que ustedes han cubierto siempre esto del sindicalismo que desde abajo se empezó a organizar y a pelear y a disputar a la dirigencia política tradicional las fábricas recuperadas Raúl Godoy en cabeza la candidatura para la sur entonces el barro no barro la verdad está bien son chicanas electorales que algunos harán para un centímetro de diario a mí me parece que lo más importante es que la izquierda salga muy fortalecida este 13 de agosto porque lo que viene no es chiste lo que preparan no es chiste el fondo monetario no es chiste por más que le hables en inglés vaya a la fiesta a la embajada te reúnas con el embajador hacé lo que quieras es el fondo monetario es Estados Unidos y como dijo Laura Richardson la jefa del comando sur acá está el triángulo del litio entonces o levantamos la cabeza nos dejamos de resignar y de mirar detalles si miramos lo grande que es que vienen por eso y armamos una fuerte oposición desde abajo de los trabajadores y las trabajadoras de las mujeres o la verdad va a estar complicado Miriam Bregman en Pasaron Cosas gracias por venir por favor muchas gracias a ustedes gracias gracias Gracias.